Y bien, nosotros nos encontramos aquí en el CBT137, muchísimas gracias por la invitación, aquí estamos, vamos a calificar al mejor puesto mexicano, estos chicos ya empezaron sus fiestas patrias, pero bueno, yo le vengo a platicar acerca de los famosos, fíjese usted, hoy es el estreno nacional de la película Arráncame la Vida, en donde actúa la guapísima Ana Claudia Talancón, pero aquí el punto importante es que esta es una de las películas mexicanas más costosas de la historia. Bueno, yo con este pollo, gallo, gallina o ya no sé qué, yo le voy a platicar acerca de Eva Longoria, hace algún tiempo nosotros publicamos unas fotografías en donde pensábamos que estaba embarazada, sin embargo, esta guapísima actriz ha confesado que es simplemente exceso de peso. Y bueno, me encuentro con estas hermosas Adelitas, ¿qué onda chicas? ¿Cómo están? Bien. Oigan, ¿qué nos presentan aquí en su puesto? Pues, comidas mexicanas y... Y cosas más ricas, ¿verdad? Oigan, yo quiero hacerles unas preguntas, ¿ustedes conocen el grupo de RB? Sí. ¿Y si les gusta? Sí. ¿Ustedes sabían que por ahí se andaba rumorando que Dulce María y Poncho andaban de novios? Sí. Sí. Bueno, pues yo el día de hoy les voy a contar que a los chicos los vieron muy, pero muy cariñosos en Eslovenia y es que estuvieron por ahí en un lago, pero pues bueno, aquí el punto importante es que ya se está rumorando que este romance comienza. ¿Qué estás haciendo ahí tirado, amigo? Supongo que soy el borracho de la ciudad, pongámosle así. ¿Pero no andas borracho? No. Oye, ¿sabes qué se celebra en este mes de septiembre? Perdón. ¿Sabes qué se celebra en este mes de septiembre? 16 de septiembre es el Día de la Independencia. ¡Ay, un aplauso porque él supo que se celebra! Y bueno, le comento acerca de la actriz Camila Zodi, fíjese usted lo que pasó. Estaba esta actriz con su pequeño carónimo en un restaurante en Los Ángeles cuando se percató que estaba un paparazzi tomándole fotos y esta vez la actriz no se miró ya que se acercó con el paparazzi y lo amenazó con llamar a la policía. Y bueno, como Eric Able tiene las mejores películas para usted, usted no se puede perder. El día de hoy estaremos transmitiendo Hombre de la Casa y esto será por TNT en el canal 209 a las 10 de la noche. El sábado usted no se puede perder esta interesante película, se titula Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Esto será por Hallmark en el canal 204 a las 9 de la noche. Y el dominguito yo lo invito a que sintonice el canal AXN en el 106 ya que estaremos transmitiendo la película 28 días y esto será a las 2 de la tarde. Y bueno, en la feria se siguen presentando artistas de la mejor calidad. El día de hoy va a estar el Teatro del Pueblo Kika Ergan, el día de mañana va a estar Eduardo Capetillo y para el domingo tenemos la Sonora Santanera. Y bueno, yo con estas imágenes me despido, que tenga un excelentísimo fin de semana. Soy Ale Villarreal y por supuesto que les espero en la próxima emisión.